¿Qué es lo que es mi gente? ¿Qué es lo que es? Estamos aquí, visitando acá los días, los días, eh, hoy vamos para allá, este sitio que se ve allá, allá, vamos a hacer así, 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 la llegada del final no se ve bien, la llegada del final es allá. Voy a andar con, con un amigo, panameño, ya ustedes saben, vamos allá entonces, sigamos. No, no, no se preocupe, sí. No, 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 no. Mi gente, estoy grabando una calidad más baja ahora porque, estoy teniendo problemas para aportar los videos, pero como quiera se puede apreciar la calidad de la naranja, como pueden ver, miren que naranja más linda que hoy en día, ¿verdad? Este es una granja natural. Está muy fuerte en el campo. Que fruto guante. Allá está ahí mudo. Están parando. Está ahí mudo parando, mi gente. Dijo, se lo iba tirando. Estaba en primera, tirando en segunda. ah pues ya para el llanto hey está firmado está firmado ya naranjita, esas naranjitas son chiquitas pero tienen mucho agro naranja pequeña pero con mucho agro aquí está una muy grande son chiquitas, ahora son grandos ve la cámara como que no me enfoca no, pero te reencaramos ahí tú ahí yo de allá, estamos ahí con rodillas te reencaramos allá señores lo más bonito es el campo mire que cosecha más bonito naranja que la claridad no, como que no me dejes enfocar ahí bien ya sabes que hay poder ya sabes que hay poder lo más chiquito cuando le parte hasta ahí anda botando yo ahí como que cayó una mi gente se siente el agri se siente más bonito que vivo yo estoy más bonito que vivo ya jajaja 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 es muerto oiga con esa naranja la tumba ahí ve jajaja yo voy a con la pierna por ser que me canso aquí hay uno veo yo jaja subí a la mata ve jajaja fa jaa muchachos ve que naranja esta ve la naranja está tapando el mundo está cansado señor el pequeño inconveniente el monteje no lo levantó aquí en la subida mi gente estamos llegando donde la nube acaricia la montaña y no lo levantó aquí en la subida y no lo levantó aquí en la subida y no lo levantó aquí en la subida y no lo levantó aquí en la subida